¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal? En la receta de hoy vamos a ver los ingredientes. Vamos a preparar unos riquísimos noodles chinos y vamos a hacerlos con verduras. Esto es berenjena, media berenjena, una zanahoria, medio pimiento verde, medio pimiento rojo, media cebolla picada y esto de aquí más negrito que veis son tomates secos picados y un ajo rallado ya. Lo tenemos ya todo preparado para ir directo al grano y luego por aquí veis que tenemos los noodles que pueden ser cualquiera. Nosotros hemos comprado estos en el súper pero en el herbolario también los venden biológicos y también integrales seguramente. Después vamos a utilizar unas hojas de cilantro, no todo el que hay aquí sino unas hojas de cilantro, una cucharadita de polvos vegetales como si fuera el típico ave creme pero sin glutamatos como siempre os decimos. Y después vamos a utilizar un poquito de aceite de sésamo tostado que le va a dar un toque muy bueno oriental y alguna salsa que tengáis por casa de soja o bien la compráis, puede ser tamari comprado en el herbolario o puede ser como este que también es biológico pero es salsa de soju, o sea salsa de soja. Esta también es otro tipo de salsa de soja que la habréis visto en muchas tiendas chinas, orientales y también en los restaurantes japoneses. O bien una salsa teriyaki que también tiene su base de soja. Os enseño estas tres porque en realidad se puede hacer con cualquiera de ellas. Y luego nosotros vamos a utilizar para hacer esta receta un wok, los palillos del wok y una espátula para remover. Como veis el wok tiene esta forma que es así cóncava y sirve muy bien para hacer este tipo de noodles porque luego lo tapas y hace una especie de vapor. Bueno pues vamos allá con la receta. Pues vamos allá. Atendemos el fuego y vamos a hacerlo a fuego lento. Vamos a poner primero un poquito de aceite de oliva. Esperamos a que se caliente un poco. Y el primer ingrediente que debemos añadir para que coja sabor el aceite es la pasta de ajo, el ajo rallado que tengamos nosotros hecho. ¿Os preguntaréis qué utilizo para rallar el ajo? Pues utilizo este utensilio, ¿vale? Que como veis creo que os lo he enseñado en alguna receta, pero el ajo se raya por aquí. Y sale por aquí abajo. Pero vamos, podéis utilizar cualquier rallador que tengáis. Vale, apenas cuando pasa medio minuto, que veis que ya el ajo se ha tostado un poco, entonces enseguida añadimos la cebolla y el tomate seco. El tomate seco le va a dar mucho sabor también a la base de aceite. Sería nuestro pequeño truco del wok. Bien, a ver, a nosotras nos gusta cocinar con poquito aceite, pero como vamos a cocinar en este caso muchas verduras, a lo mejor hace falta que se le vayan agregando. Yo lo que voy a hacer ahora es taparlo para que haga un poco de vapor y se cocine mejor. Pues continuamos. Tras un par de minutos, destapamos y vamos añadiendo el resto de ingredientes. Como lo que más tardan en hacerse son los pimientos y la berenjena, vamos a añadir primero los pimientos. Ya sabéis que las verduras para cocinarlas, el truco es saber los tiempos de cocción más o menos de cada verdura y añadir primero a cocer las que más tardan en cocinarse, para que luego estén todas en su punto. En este caso, la berenjena y el pimiento más o menos se cocina muy parecido, pues nada, vamos añadiendo primero el pimiento y pasado un minutito añadimos la berenjena enseguida. Tapamos un poco más y esperamos un minuto. Pues vamos a ver cómo va esto. Lo removemos un poquito. Vamos a añadirle la berenjena. Damos unas vueltas. La berenjena, la verdad que retiene un montón de aceite, chupa mucho aceite. Entonces a ella, como lo veáis vosotros, más o menos para todo esto habremos necesitado unas tres cucharadas soperas de aceite de oliva primero y luego al final de la receta añadiremos el de sésamo para darle un toquecillo. Pero no recomiendo que calentéis los aceites de semillas. Yo prefiero añadirlo siempre al final. Y más un aceite tan aromático como es el aceite de sésamo, que más que nada nos sirve para aromatizar. Es mejor hacer la base con aceite de oliva, que aguanta mejor las altas temperaturas y al final añadir simplemente un toque de aceite de sésamo. Pero vamos, esa es mi recomendación. Pues hacemos lo mismo. Si vemos que le falta un poquito de aceite, aquí podríamos añadir un toquecito más. Igualmente tapamos. Y aquí sí que esperamos unos 3-4 minutos. Y ahora le vamos a añadir, por último, la zanahoria. Ya sabéis, como siempre, si algún ingrediente no os gusta, simplemente no se lo ponéis o lo podéis sustituir. Por ejemplo, si no te gusta la zanahoria, puedes añadir calabacín o incluso agregarle a esta mezcla calabacín o las verduras que tú quieras, pero esta combinación queda muy rica. Ahora, junto con esta mezcla, vamos a añadir también concentrado de caldo vegetal, que sería esta vez en polvo, pero también hay unas pastillitas. Ya os digo, esto lo podéis encontrar en los herbolarios o las secciones ecológicas del supermercado. Esto simplemente es como un potenciador de sabor, le va a dar un poquito más de sabor al plato. Y vamos a dejar otro par de minutos. Vamos a ver cómo sigue. Muy bien, pues ahora vamos a añadir las salsas de soja. Yo, como aprovechando que tengo varias, voy a ponerle un chorrito de cara. Un poquito de salsa soju. Un poquito de salsa kikoman, de salsa de soja. Y un poquito de teriyaki. Y voy a darle unas vueltas para que coja todo el sabor. Y bueno, que sepáis que hay varias maneras de cocinar los noodles. Por ejemplo, los podríamos tener ya hervidos, pero a mí me gusta que cojan todo el jugo de las verduras, especialmente cuando son vegetarianos. Entonces, le ponemos un poquito de agua, así a ojo, porque lo que queremos y nos interesa ahora es que haga vapor. Y cuando haga vapor, vamos a añadir los noodles. Y mientras esperamos que se haga el vapor, os quiero decir un tip bastante importante para gente que tiene intolerancias con el trigo o con el gluten. Y es que podéis utilizar este tipo de fideo también, que se llama soba. Y que está hecho, backwheat significa harina de trigo sarraceno. Está hecho con trigo sarraceno. Entonces, este sería perfecto. Lo que pasa es que este no lo podríamos hacer así. Tendríais que hervirlo primero. Vale, serviría unos 3-4 minutos y ya lo tendríais listo. Lo escurrís y lo mezcláis igualmente. Pero en esta ocasión nosotros vamos a utilizar el noodle clásico y ya vemos que el agua empieza a estar calentita porque las verduras no tienen que estar excesivamente pasadas para esta receta. Los desmenuzamos un poco. Es que al principio, hasta que se hagan blanditos, vamos a taparlos para que reblandezcan con el vapor. A ver, a ver, cómo está esto. Bueno, creo que nos van a salir huele, como sepa, igual que como huele. Ya es muy bien, pues ya está. Han quedado reducidos. Les queda un poquito todavía, porque a mí me gustan al lente y que quedan un poquito tostaditos. Ahí ya para gustos, como digo siempre, pues colores. Bueno, ahora es el momento, chicos y chicas, de que añadamos los toques finales, que son un poquito de aceite de sésamo tostado. Este lo compré en Marks & Spencer, pero lo venden en cualquier elbolario también. E incluso en supermercados, yo creo. Bueno, le ponemos nada, como una cucharada sopera. Lo que pasa es que yo ya lo mido todo a ojo y damos vueltas. Le va a dar muy buen sabor. Y bueno, ya opcionalmente, si os apetece, le podríais poner, con las personas que coméis huevo, podéis hacer una tortilla de un huevo finita y laminarla y ponerlo también aquí. O los que sois veganos, vegetarianos, pues podríais añadirle unas semillas, por ejemplo, tostadas, semillas de pirasol o unas semillas de sésamo. Y bueno, y hacer vuestra propia receta de noodles a vuestro gusto. Y finalmente, vamos a ponerle un poquito de cilantro, que me parece que esto le va a dar un toque estupendo. Lo tapamos nada, 30 segundos, medio minuto, y ya va a estar listo. Pues allá que vamos. Ya ha pasado el tiempo y, vamos a ver, vamos a darle vuelta, porque si no, esto te descuidas y se tuesta demasiado. Para mi gusto, están al dente, así que ya estarían. Ya se están empezando a pegar a la base, con lo cual, esto ya es un indicativo de que ya están. Además, ahora con lo que queda de vapor, lo dejáis tapado un ratito y listo, listo, listo. Pues ahí tenéis. Vamos a tapar. Pues luáqueros, aquí está el resultado final. ¡Tachán! Nuestros noodles estilo luwak, vegetarianos. El noodle en sí, algunos están hechos con huevo, otros no. Y eso ya lo compráis a vuestro gusto. Pero vamos, que esto es una receta que está súper buena. Eso, palabra de luwak. Os lo digo yo. Esto está buenísimo. Que aproveche, y ya veis que es súper fácil. Es que en media horita está hecho. Venga, un besito muy grande. Hasta el próximo vídeo. ¡Chao!